Por instrucciones del alcalde Álvaro Arzú, que él nos ha pedido trabajar en una ciudad para vivir, pero también en una ciudad productiva, estamos trabajando en la rehabilitación de las 50 calles de la zona 12, entre la Petapa y la Tarasio Azul. Estamos cambiando todo el pavimento que estaba a concreto, haciendo, vamos a hacer un bulevar de cuatro carriles, de 13 metros de ancho, cuatro carriles en dos direcciones, para poder interconectar la Petapa con la Tarasio y pensar en un futuro desarrollo que pudiese ser en la Petapa. Esto es parte de la visión del alcalde Arzú para el desarrollo de la ciudad y es una forma donde los vecinos pueden ver materializados cómo sus impuestos se convierten en una obra de beneficio. Gracias. Gracias. Gracias.